A ver, jóvenes, tienen que entender y aprender a tenerle respeto a sus profesores. Pero ustedes siempre con lo mismo que 3-8 y la weá me tiene chato, de verdad, vamos, ¿no? Callados a vos, culiados. Callados vos con chatumare. Fuera, Martínez. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? ¿Venir como los carabineros para acá? Que alguien me diga qué es lo que realmente sucedió. ¿Todo esto haciéndole guatán culiados? Yo ya no le quiero decirte nada más guatán culiados. ¡Guatán culiados, maricón! ¡Gracias!